¿Qué es lo que se plantea a los estudiantes? Hablamos de asignatura, yo no soy de comunicación, vengo de dibujo arquitectónico y allí lo que hacemos, lo que se plantea a los estudiantes fue, primero, ya hemos 10 años ya con este cambio de estrategia, digo cambio porque va cambiando, y es que se planteó una línea, empecé a hablar con ellos y lo que me di cuenta, y una cosa muy útil como docentes para escoger información de ellos, es las tutorías de evaluación. O sea, en ese momento que te veas alumno por alumno y le vas preguntando como quién no quiere la cosa, y a veces descaradamente, pues, cómo ve la asignatura, cómo mejoraría y tal, y procurando que haya debates entre ellos, porque claro, nosotros, yo insisto, son 52 años para 53, 18, 26, algunos más mayores, pero generacionalmente son muy diferentes, no es lo que yo me imagine de, oh, he visto este producto que me sirve, sino que ellos me digan, me pregunten, y eso me facilita luego hacer otra cosa que es que hay que ser también muy valiente, y creo que todos lo somos, y si algo no funciona, se cambia. Si generacionalmente han funcionado esta forma de dar clase durante dos años, o por mucho material audiovisual que haya hecho, si tengo que cambiarlo, se cambia. Creo que esa es la clave para... ¿Qué es la clave para... Gracias por ver el video.